hola cómo están bienvenidos a mi canal cocinando con Vilma hoy les traigo esta deliciosa y sencilla receta de un producto que es como muy campesino pero yo lo comía desde niña y pues en el departamento del que yo soy y en el que yo crecí en guatemala se conocen como choras seguramente hay muchos más nombres pero pues les voy a explicar para los que no conocen y que sean quizás de otros países es como una especie de hongo champiñones o portobelos digamos es como de la misma especie pero con un sabor un poquito diferente así que esto es lo que voy a utilizar yo les voy a enseñar cómo yo las las preparo antes de cocinarlas y voy a utilizar tres tomates de los redondos una cebolla pequeña voy a utilizar aceite sal y pimienta eso lo muestro en el transcurso de que hagamos la receta así que ahora les enseño bueno y comenzando con la preparación lo que yo hago es como cortar el tronco de donde están pues todas las choras así que esta parte yo la voy a quitar y pues como ven las voy a ir desbaratando las voy a dejar así enteritas no las voy a picar solo les quité como vieron el tronquito o donde vienen todas unidas entonces esta es la forma que las van a hacer y yo les enseño como ahora yo las dejo un rato en agua con algo más como ven ya las terminé de cortar pues del tronquito así que ahora lo que vamos a hacer es agregar sal en un recipiente con agua y como vieron pues es bastante sal entonces esto es porque pues cualquier producto como legumbres o algo como esto yo siempre lo pongo en agua de sal y pues lo que voy a hacer es esto remojar todos y poner todas las choras por acá en el agua y déjeme decirle que para mí encontrar algo así aquí en estados unidos es como es como muy raro casi no hay cosas así acá pero encontré en una tienda así que dije no esto tengo que compartirlo porque pues para recordar viejos tiempos también de que comía esto así que vamos a remojar todas las horas por ahí las vamos a dejar un aproximado de unos cinco minutos por acá como ven y pues yo le voy a agregar un poquito más de sal por encima así las voy a tratar de hundir todas en el agua y pues si hay algún insecto o algo se va a morir y después lo que voy a hacer cuando ya muestra la siguiente parte es que van a estar lavadas y escurridas así que las dejamos por ahí un ratito más como pueden observar ya tengo todo listo así que la cebolla está picada los tres tomates picados y las horas muy lavadas así que a comenzar colocamos un sartén a fuego y en este vamos a agregar aceite así que agregamos aproximadamente una cucharada grande de aceite por acá vamos a colocar la cebolla la cebolla la vamos a sofreír por un minuto nada más ahora agregamos nuestras horas por acá y a esta les vamos a poner sal al gusto pimienta negra también al gusto las vamos a mezclar con las cebollas cuando vean que empiezan a soltar su jugo o que han pasado ya un aproximado de dos minutos pues ahora sí es tiempo de colocar el tomate y vamos a mezclar todo muy bien las dejaremos cocinar por unos 20 minutos si quieren pueden tapar su olla o sartén como ven ya pasaron 20 minutos y así es como quedaron nuestras choras guisaditas con tomate y cebolla así que ahora apagamos el fuego y es hora de servir bueno amigos y aquí les presento este delicioso sencillo pero muy rico plato de choras guisadas y pues estoy acompañándolos con frijoles colados con un arrocito y pues tortillas así que esta es la forma en que deberían de acompañar estas deliciosas choras guisadas y es un plato pues muy humilde pero muy delicioso créanme sabe muy muy rico así que si les gustó no se olviden de compartir mi vídeo en sus redes sociales y de suscribirse a mi canal cocinando con vilma gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima bye bye espero leer sus comentarios y me dicen cómo las conocen así que me encantaría saber qué nombres tienen en otros lugares así que muchísimas gracias hasta la próxima gracias